El viernes pasado el Tribunal Administrativo de Nariño se pronunció frente a la implementación del nuevo plan de abastecimiento de combustibles. En la sentencia del cuestionado magistrado Edgar Guillermo Cabrera Ramos, se argumenta que el nuevo plan de abastecimiento desconoce la Ley de Fronteras y deroga tácitamente el subsidio de transporte desde las plantas ubicadas en la ciudad de Jumbo. Y por ahora los nariñenses continuarán con el actual esquema de distribución de combustibles. El magistrado de la causa señala que la implementación del nuevo plan de abastecimiento de combustible con prelación de Petrodecol, que tiene su operación en Tumaco, podría incrementar los precios perjudicando al consumidor, es decir, a la gente. Los argumentos de la sentencia son contrarios a la realidad y a las pruebas, pues la gasolina y el diésel en las estaciones de servicio de Petrodecol tiene un precio de 800 euros que las otras estaciones de servicio de Nariño. Circula un audio en redes sociales en el que el exalcalde de Pasto, Harold Guerrero, empresario de la gasolina y vocero de Adiconar. Habla sobre una jugada jurídica para frenar el plan de abastecimiento de 2018 que le daba prelación a la empresa operadora de Puerto de Tumaco, Petrodecol. Ahora Guerrero le dice a los periodistas de la región que esa no es su voz y que los peritos realizan una verificación de la misma. Pero no ha querido salir a decir ni una sola palabra a los medios que lo han buscado como Palito Romero. Muy raro es. Y existen más irregularidades en este extraño proceso judicial, pues anteriormente en la acción popular instaurada por Carlos Efraín Santa Cruz tenía como prueba reina un informe pericial falso que se contrató desde Adiconar, asociación de la que es vocero Harold Guerrero. El magistrado Cabrera basó su decisión de decretar medidas cautilares en el dictamen pericial falso, lo cual terminó con la intervención del Consejo de Estado en una providencia que trae fuertes críticas contra el magistrado. Realmente porque ese estudio no lo suscribió la persona que lo hizo. Como buen motivo de acciones, él luego se reiteró de que él no lo había hecho y que él nunca lo había cortado. Inexplicablemente, el viernes el Tribunal de Nariño, en cabeza del magistrado Cabrera Ramos, usa como sustento dicho informe pericial falso y desestimado por el Consejo de Estado. Las implicaciones que trae esta espuria decisión son muchas, pero la más grave es que deja sin empleos a más de 800 personas en Tumaco, un municipio pobre y abandonado de la costa nariñense. ¡No hay derecho! ¡No hay derecho! ¡No hay derecho!